Saludos, continuamos y avanzamos con más de los temas Esto ya por nombre, agua en la noria, dice Cada quien forma el camino hacia donde quiere ir Nunca estoy arrepentido de lo que un día cometí Ya lo dije en la entrevista, voy con calma que no hay presa Casi 30 años en cárcel, extrañando a mi familia El sistema es muy sencillo, hay que actuar con precisión Nunca dejo que me humillen, aun estando en la prisión Esta vida es muy bonita, hay tristezas y alegrías He cumplido mi condeno, ya no aparezco en la lista La verdad yo no soy malo, quien respete doy mi mano Ya vienen tiempos mejores para seguir disfrutando No presumo mis acciones, solo digo la verdad Las mujeres me fascinan, yo las amo por igual Ya no fue pasar los años sin poner un pie en mi rancho Todavía hay agua en la noria, sierra de badera aguanto Yo no soy alucinante, no acostumbro ser así Mejor pienso más en grande, trabajar también servir En traiciones no hay salida, mejor resuelve el de arriba Yo traigo bien la conciencia, otros traen la tierra encima La verdad yo no soy malo, quien respete doy mi mano Ya vienen tiempos mejores para seguir disfrutando